Muy buenas a todos yo soy Jan y hoy os traigo más una partida en el campo Trocken. Una partida bastante rápida, divertida y muy difícil ya que el equipo contrario era bastante bueno y las condiciones de luz era cada vez más escasa ya que era una partida semi nocturna. Vosotros sin desde casa que veréis el vídeo con bastante luz ya que han sido tratados los vídeos en la post edición. Veréis también que en algunos momentos del vídeo lo que hago es cortar y dejar la visión real de lo que estamos viendo en este momento que es casi nula o es cero ¡Ahhh! ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Ahhh! ¡Te veo! ¡Oh! ¡Buena! ¿Veis? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, buenísima ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Jajaja! Solo te ve la cara te me da la pena Si solo ves la cara... No tío no 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 porque secó la una y me... ¡No no! Si tardo 10 segundos tío Tardo 10 segundos ¡Oh, buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenos! Seguimos jugando las primeras de chavales ¡Bienvenidos a los tres cabrones! ¡Bamos del equipo! ¡Somos uno! ¡Uno con el culo! ¡Y los demás para la chavales! ¡Ya viste! ¡Escuchamos mis compañeros! ¡Vamos! ¡Nunco! ¡Daleafeston! ¡Quítate! ¡Pasa muerto! ¡Daleas por 5, 2! ¡Qué pon talento! ¡Pasa muerto! Te veo Cabrón, buenísima Es que estaba buscando un chaleco, ¿dónde doy? Es que estaba buscando un chaleco, ¿dónde doy? Buenísima Tete, buenísima Buenísima Ahora veréis una jugada que me libro por muy poquito Por suerte, le falta el gas a la escopeta del colega que llevaba una breacher Si me llega a dar, me revindo hasta la cabeza directamente Igual que Carlos, un pedazo de crack Pero bueno, es lo que hay Es el juego y la breacher maldita Le tengo tanto asco que por eso no la tengo Es un pedazo de réplica, es un bicharraco Que hay que saber jugar Y esos dos saben jugar muy bien Sigue, 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 sigue Que mierda ha sido eso, tío ¿Se ha quedado sin bola? Sin gas, ¿no? ¡Ihhh! ¡Hércules! Soy generoso y bueno Pasa la HPA, tío Pasa la HPA y se acabó el problema ¡Qué putada, tío! No me acuerdo lo que era esto Está bueno, no ocurrió No se ha muerto Buena, buena, compi Game over Y ya sabéis chavales Si os gusta este tipo de contenido Dejad vuestros likes y comentarios Suscribíos al canal que es gratis Y nos vemos la semana que viene ¡Gracias!